Doña Nubia Martínez, de 62 años, fue una que requirió realizarle un electrocardiograma para conocer si efectivamente los malestares que padece son síntomas de que sufre una enfermedad cardiovascular. Me siento cansada, cuando camino siento como que me voy a desmayar, como que no tengo equilibrio. Doña Nubia es una de las 80 personas, la mayoría de la tercera edad, a las cuales se les realizó chequeos médicos y exámenes especializados como parte de la jornada cardiovascular, impulsada por el Ministerio de Salud. En esta ocasión fueron a pobladores originarios del Distrito 2 de Managua y de Ginotepe, Carazo. Las enfermedades del corazón son muy frecuentes en Nicaragua. Reporta el Centro Nacional de Cardiología una captación y atención de 150.000 pacientes de diabetes e hipertensión que desarrollan un mal cardíaco. Principalmente en las zonas heredadas. Lo otro es que tenemos un nivel de cultura en los alimentos. Los alimentos. Nosotros los nicaragüenses comemos ricas grasas. El vigorón, el acatamal, no es que esté en contra de nuestra cultura, pero sinceramente tenemos una alimentación, una dieta rica de grasa y eso es el mayor problema para las enfermedades cardiovasculares. Este mal se desarrolla, según los médicos, por una mala nutrición. Los nicaragüenses abusamos de comidas rápidas, fritangas, con altos niveles de grasa. Otro de los factores es el poco ejercicio y la obesidad. Por ello es importante estar atento a los síntomas. Se detecta primero eso de independencia, porque primero presenta las palpitaciones, presenta cansancio, si se siente de que se desmaya. Las mayores son las palpitaciones que son las mayores referencias y ahora tenemos un gran auge que también los jóvenes. Tenemos muchos pacientes jóvenes que llegan con palpitaciones, taquicardia. Entonces, estos son los que llegan a los centros de salud y estos son los que llegan al Centro Nacional de Cardiología para diagnosticarles su diagnóstico. Lo preocupante es que los jóvenes representan el 30% de los pacientes que atienden en el Centro Nacional de Cardiología y se debe al abuso del cigarrillo y alcohol. Pero también hay preocupación por los niños y por ello se pide tener atención especial cuando sufran una enfermedad respiratoria. La faringomigdalitis es adquirida por una bacteria que se llama estreptococo. Esa bacteria se aloja en una de las válvulas del corazón. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es que va a tapar esa válvula, va a ir creciendo. Y si no tratamos a tiempo ese estreptococo con penicilina benzatínica, que muchas madres no dicen que le pongamos como médico una penicilina, pero con la penicilina nosotros prevenimos una enfermedad cardiovascular más adelante. La jornada cardiovascular continuará en los distintos centros de salud del país y es parte de la celebración del Mes del Corazón. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.